Hola, soy Maynes, Jorge Maynes, y quiero un México que vea el futuro. Un México nuevo. Lo nuevo es hablar con la verdad, pensar diferente y hacer lo correcto. Es tener dignidad, vocación de servicio y valor para enfrentar las injusticias. Lo nuevo es poner primero a México, a todos los Méxicos, y cuidar la naturaleza para tus hijos y los míos. Soy Maynes y quiero ser el presidente de México. Lo nuevo va en serio. Maynes, presidente de México. Movimiento Ciudadano